Y que viva México, sí, señores Ánimo mi gente de Hermosillo, vamos a bailarlo ¡Pero con la cultura norteña sigue la huella! ¡Al delenme su vez! Que grita de mis pesares, joder va a ver volando Que grita de mis pesares, joder va a ver volando A todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo pelando ¡Ándale Cabo! ¡Eso! ¡Uno, seis, dos, cuatro, mi papá! ¡Ja! ¡A mi copa en el ponchabo! ¡Bien, viejo! ¡Ándale por ancho, por ancho! ¡Sú! ¡Nombra en esa minera! ¡Que la quiero ver a ti! ¡Con su rebuzo de seda! ¡La que el lejo de que da salve! ¡Nombra en esa minera! ¡La que el lejo de que da salve! ¡A mi copa en el ponchabo! ¡La que el lejo de que da salve! ¡A mi copa en mi, Con Pim, ¡Pim, Mendoza! ¡Eres tú, fresa! ¡Ay, ay, ay, ya, 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 pa! Para Cárdenas Sánchez ¿Cómo te fue? A mi copa Julio, muy amante, ya no es toro Sabé a mi Matriz o mi nena, que la quiero ver aquí Con su reboso de seda, que le traje de salve No me traje a mi nena, que la quiero ver aquí Con su reboso de seda, que le traje de salve Noelia Orgo, saludos Para Daniela Ortega, también por acá Eso Carolina García, Diana Ay, ay, ay Que vive en México y hermosillo Sonora Es parte de la quejura Claro que sé A la quejura Gracias.